Anna Park, ganadora del premio Arte AXA, es conocida por sus escenas de la vida estadounidense contemporánea representada en dibujos a carboncillo a gran escala. Anna nació y vivió en Corea del Sur, Nueva Zelanda, California y Utah, Estados Unidos. Pasó sus años de formación en Utah donde desde los 10 años estuvo bajo la tutela de Bruce Robertson, profesor de arte y director del Visual Art Institute en Salt Lake City. Fue allí donde Park desarrolló su amor por el dibujo y la pintura de figuras. En 2015 el artista estudió Bellas Artes en el Instituto Pratt de Nueva York, antes de estudiar en la Academia de Arte de Nueva York en 2020. Durante su tiempo en la Academia de Nueva York encontró inspiración mirando catálogos antiguos de la pintora británica Cecily Brown, una influencia que se manifiesta en la composición y las figuras al estilo Francis Bacon de sus dibujos. Los dibujos en blanco y negro a gran escala de Anna realizados en carboncillo sobre papel expresan un equilibrio entre la abstracción y la figuración. A partir de obras como Petty Games del año 2018, Park pasó a representar escenas de fiestas multitudinarias en las que figuras con rostros distorsionados por las marcas gestuales del artista parecen desinhibirse. La artista captura una amplia gama de individuos y grupos que se involucran en risas travesuras, de borrachos, entre otras cosas. Park, que se describe a sí misma como una observadora de personas, expresó su interés en la dinámica social en una entrevista con Bill Powers para Bloom & Poe. En lugar de cualquier experiencia personal, ella atribuye la composición de estas escenas a imágenes de archivo de personas bailando, imágenes cursis y memes encontrados en línea, que ha recopilado a lo largo del tiempo. Desarrollando su lenguaje gestual en obras como Handle with Care y Mixed Signals, los temas de Park casi se desvanecen en formas y marcas abstractas. En Mixed Signals, una forma reconocible emerge aquí y allá. Se ven rasgos faciales, partes de extremidades, entre otros. En 2020, Park participó en el proyecto Art on the Grid del Fondo de Arte Público de Nueva York, que presentó el trabajo de 50 artistas en paradas de autobús y pantallas digitales en toda la ciudad. Ha expuesto su obra en Tokio, Roma y en la Ross Cramer Gallery en East Hampton, Estados Unidos. La disputa de 200 años sobre la propiedad de los mármoles del Parthenon podría terminar pronto, luego de un informe de que las conversaciones secretas entre el Museo Británico y Grecia para devolver las obras de arte se encuentran en etapas avanzadas. Según medios griegos, George Osborne, presidente del Museo Británico, y Kyriakos Mitsotakis, el primer ministro griego, se reunieron en Londres para discutir el destino del mármol de 2.500 años de antigüedad, que incluye paneles en relieve, figuras y frisos. Las fuentes le dijeron al diario griego Tanea que las discusiones secretas entre los líderes del Museo Británico y los miembros de la administración de Mitsotakis han tenido lugar desde noviembre del 2021. Si se llega a un acuerdo, las esculturas regresarán a Grecia a principios del 2023 y se exhibirán en el nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas. Las esculturas comprenden 15 metopas, 17 figuras de frontón y una sección de un friso que representa una procesión festiva. Fueron tomadas de Atenas en 1801 por el diplomático escocés Lord Elgin durante la ocupación otomana de Grecia. Elgin las vendió al gobierno británico en 1816 y durante casi dos siglos las esculturas se han alojado en el Museo Británico como pieza central de sus galerías griegas. El gobierno griego hizo su primera solicitud formal para la devolución de los mármoles del Partenón en el año 1983, pero esta fue rechazada. Recientemente el Museo Británico ha enfrentado presiones para reconocer el reclamo de Grecia sobre los mármoles, ya que la discusión actual sobre la propiedad de las obras de arte saqueadas durante los periodos de colonización ha cambiado en los museos de todo el mundo. Los partidarios de su regreso a Grecia argumentan que el Museo Británico no tiene la capacidad para garantizar la conservación de las esculturas tras los informes de que la infraestructura envejecida de las galerías griegas ha provocado fugas de agua y mala ventilación. En 2009, Grecia inauguró un museo acristalado de 5 pisos al pie de la Acrópolis construido especialmente para exhibir estatuas antiguas. Un acuerdo para el regreso permanente de las esculturas a Grecia sería un giro radical en la postura del Museo Británico. Y así se mueve el mundo del arte.